La primera, el 23 de diciembre, Navidad petrolera, esta actividad la vamos a hacer en el barrio 22 de marzo y San Silvestre, pues en la mitad, tenemos planeado de entregar y hacer un evento para 350 niños o más. El día 24 de diciembre, la segunda actividad la tenemos planeada en las horas de la mañana, en el sector de La Hoya, con los habitantes de la calle. Esa actividad tiene un nombre llamado, una Navidad feliz para un habitante de la calle, con una chocolatada y unas donaciones de ropa. Ahorita el llamado que le estamos haciendo a la comunidad barranqueña, a las personas, que pronto nos puedan colaborar con un detallito, con un regalo, con algo que le salga del corazón, una donación, ropa en buen estado, algo que valiosamente a un niño le pueda sacar una sonrisa y pasar un rato agradable con nosotros. No, no es que son todos los habitantes, nada que kab potatoes, se maten los ambientes de eso, porque las palabras probablemente les de nuestra manera probablemente burning el comunidad. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. . Gracias.